¿Qué es la cirugía de reducción de mamas? Una buena candidata para una cirugía de reducción de mamas es una paciente sana, que tiene clara convicción del problema que tiene, que quiere dar salida o resolución a su problema y que tiene unos parámetros de normalidad, que no tiene patología alguna, que asume lo que es el acto quirúrgico con todas sus consecuencias. ¿Qué es la cirugía de reducción de mamas?